Tuve que dejar en cierta forma de ser Daniel y convertirme en el personaje de esta canción que les voy a hablar. Se llama Noé. Este es mi relato. ¿Quieres saber de mí? ¡Ven! Nos hace falta muchas veces meternos en el contexto. Cuando pienso, por ejemplo, en la canción, toda la pieza musical de Noé, y casi comienza musicalmente como una comedia, no comedia que es para reírse, sino como con música más familiar. Y de pronto toda esa música y el sentimiento que tiene se transforma en un verdadero luto, en un silencio total, porque realmente la población completa de la faz de la tierra fue borrada y exterminada. El mayor reto de Enigma es hacerte sentir el protagonista de cada historia. Esto va a ser como una montaña rusa de emociones, donde sentirás mucha alegría, pero luego vas a sentir frustración, tristeza, culpabilidad y traición. Entonces lo que queremos es que cuando tú llegues a ese lugar, poderte trasladar a los tiempos antiguos. Yo no hice la letra antes de la música ni nada. Primero se nos mandó la música, se nos mandó la maqueta de lo que sería la orquestación, todo. Una de las cosas que me tocó experimentar a la hora de escribir la canción de Noé, fue el hecho de poder trasladarme a esos tiempos en los que la gente estaba viviendo en su propia voluntad, la gente estaba viviendo sus propios planes, la gente estaba olvidándose de Dios. Y Noé les decía a todos, arrepiéntanse, viene el tiempo del Señor a sus vidas, tienen que volver a Él. Pronto un arca construiré, el fin cerca está, nadie escapará. ¿Cómo es posible que dígalo él, que un diluvio del cielo caerá? Eso no está loco, es un mentiroso, eso aquí no puede pasar. Mientes, solo loco eres, dices cosas que ni entiendes, y vete ya de aquí, solo interrumpes, esta es nuestra libertad. Procora es un proyecto tan complejo que se necesita una sinergia, con nuestro productor musical, con los compositores, con el manager de producción de concierto, con el ingeniero de escenario, con el ingeniero de mapping, el ingeniero de iluminación, y con todas aquellas personas que trabajan de alguna manera indirecta y directamente. Con el propósito de que cuando tú estés ahí, te puedas desconectar del tiempo presente, para descubrir al Dios de los misterios. Siempre el estándar ha sido de la mejor calidad, pero sin duda este Procora va a transformar tu vida de una manera increíble. Procora ha llegado para rompernos la cabeza y para introducirnos a ese inmenso universo de creatividad de arte inventivo. Procora ha llegado para rompernos la cabeza y para rompernos la cabeza y para rompernos la cabeza.